¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Soy Padre Adam Cotas, saludando a cada uno de ustedes con un beso enorme, mucho, mucho amor. Hoy es un día súper especial, porque hoy es el cumpleaños de mi sobrinita Justina. Se llama igual que mi mamá. Ella es la primera bebeza que yo bauticé como sacerdote, porque yo también fui ordenado sacerdote católico, apostólico y romano hace catorce años. Y hoy ella cumple catorce años de vida. Hoy es su cumpleaños. Y ella es la primera bebeza que yo bauticé hace catorce años. Y estamos celebrando. Miren, ustedes ya tenemos aquí todo listo para hacer el brindis. ¿Qué tal? Y la saqué yo junto con mi mamá de compras. Y quería, aquí estamos en su casa de ellos, y quería yo hacer este en vivo con todos ustedes, para decirles a todos ustedes y compartir esta alegría. Que la primera bebeza que yo bauticé hoy cumpleaños. Y fuimos de compras, le compramos varias cositas. Y obviamente tomé videos para todos ustedes, que les voy a estar subiendo. Acá en la casa hay internet, por eso pudiese yo hacer un en vivo. Esta es ella. Junto con mi mamá. Esta es mi mamá. Miren qué buchona era mi madre. Ya adelgazó. Ok. Hace catorce años. Esa es mi mamá. También se llama Justina. Se llaman igual. Mi sobrina es Justina, y mi mamá es Justina. Esos hace catorce años. ¿Por qué estoy compartiendo yo todo esto con todos ustedes? Porque yo no tengo dinero para darles a ustedes. No tengo cosas para darles. Pero lo más valioso que tengo, mi familia, la comparto con ustedes. Porque los amo tan mucho. Comparto a mi familia contigo. Porque yo sé que tú a lo mejor no te sientes con familia. Que te sientes solo. Nadie ve el Padre Adam Cotas porque tiene una vida buena. Todos que me ven tienen algo de lo que están padeciendo. Si tú te sientes sin familia. Tú eres parte de mi familia. Por eso estás de viaje ahorita conmigo. Yo te traje conmigo aquí a Polonia. Porque te amo mucho. Y como evidencia de esto, estoy compartiendo lo más valioso que tengo yo en la vida contigo, mi familia. Cuando yo estaba en el seminario en Michigan, yo ya no quería ser sacerdote. Por todo lo que traiba yo en ese tiempo. Y fui con el rector del seminario y le dije, ya no quiero ser sacerdote. Y él me dice, ¿por qué? Y yo le dije, mis traumas, el divorcio de mis papás, eso que vine a Estados Unidos, ese que me hacían bullying, eso que se burlaban de mí en el seminario porque era yo afeminado, ese que me dijo en Mandelaín en el seminario en Chicago, el sacerdote, que yo era una vergüenza para la iglesia porque todos pensaban que yo era homosexual por mis manerismos o porque me veo afeminado. Y yo traía todo eso. ¿Traía o traiba? Yo traiba todo eso. Traiba, ¿verdad? Se dice traiba. Yo traiba todo eso. Y él me dice, Adam, gracias por vaciar tus maletas acá conmigo. De hoy en adelante, ya no vas a estar cargando el contenido de tus maletas solo. De hoy en adelante, yo junto contigo voy a estar cargando esas maletas. Y él me ayudó, me ayudó a cargar mis maletas, el contenido de mis maletas. Y ese es el propósito de mi vida. De todo lo que yo traiba en ese tiempo, yo lo vacié con él. Ustedes vacíenlo conmigo. Por eso yo estoy en sus vidas. Que no estás cargando lo tuyo solo. Que yo lo cargo contigo. Tú caminas conmigo. Y cuando tú caminas conmigo, estás caminando con Dios. Tú no caminas solo. Dios camina contigo. El Dios de nosotros es Emanuel. Dios con nosotros. Él camina con nosotros. Él camina contigo. ¿Y sabes cuál es la evidencia de que Dios camina contigo? Que el padre Adam Kotas camina contigo. Yo sé que Dios camina conmigo porque ustedes caminan conmigo. Yo sé que yo no estoy solo y que todo va a estar bien porque ustedes caminan conmigo. Compartan mis videos. Se suscriban a mi YouTube arroba Adam Kotas Direct. Me mandan mensajes a través de AdamKotas.com. Están en mi TikTok Adam Kotas Direct. Están siguiendo a mi única página oficial del Facebook Adam Kotas con la flechita azul y 3.7 millones de seguidores. Todo lo que yo traiba, yo lo vacié ahí. Y él me ayudó a cargarlo. Esta es Justina. ¡Feliz cumpleaños! ¡Wow! ¡Felicítenla! ¡No sean gachos! Aquí está ella en su cumpleaños. Miren, aquí está mi mamá, las dos Justinas. Ok, aquí están mirando la foto. ¡Wow! ¡Felicítenla! ¿Qué tal? ¡Wow! ¡Justin cambió a roba! ¡Wow! Aquí están las dos Justinas. ¡Wow! Y miren, Pocas Colchiqui. Le compramos, fuimos y le compramos a Retes hoy. De oro. Costaron 120 dólares. Y yo las pagué. No soy nada de Codo. Ok. Yo pagué estos Arretes. Ok. Yo no soy Codo. Gasté 120 dólares en estos Arretes. ¿Qué opinan ustedes? Comenten todos, comenten. ¿Qué tal los Arretes? ¿Móces pokazad, soy este cupilisme? Ok. Ella les va a mostrar lo otro que compramos. Parte compró mi mamá y parte compré yo. Ok. Miren. También tiene los tenis. ¡Wow! Unos zapatos. ¿Por qué están drogues? Comenten todos, comenten todos, comenten. ¡Wow! ¿Qué opinan? ¡Felicítenla! ¡No sean gachos! ¡Feliz cumpleaños, corazones y likes y compartidos todos! ¡Wow! ¿Qué opinan de sus nuevos tenis? A ver, ¿qué más hay allá? Calcetines. Ok. No quiero que les muestre calzones. Ok. Eso no... Que no les enseñe. Ok. Miren, una playera nueva, todo nuevo. Nada de la segunda. Hoy gasté. Hoy no me dolió el codo. Hoy. Hoy no era yo tan pichicato como antes. Y miren esta. ¿Más esprimieres? No, Tom. Ale nato. Nato, obvio. Ok. Le dije que pruebe este. Ok. ¡Wow! ¿Qué tal? Miren la chamarra que se compró. ¡Wow! ¡Wow! Comenten todos, ¿cómo se ve? ¡Wow! Como una modela. Tiene 14 años hoy. ¡Wow! ¿Y eso también es chayest? Ah, ok. Y también le compramos pantalones. ¡Wow! Comenten todos, felicítenla. Felicítenla ustedes. Todos comentando, llegando y comentando y compartiendo todos. ¡Wow! Y unos jeans. Nuevos. Nuevos. ¡Wow! ¿Qué opinan ustedes? Corazones todos y comentarios y felicítenla. La primera bebesa que yo bauticé. ¡Wow! Otros pantalones. Nuevos. ¡Wow! Yo nunca, cuando tenía su edad, tenía algo nuevo. ¡Wow! Y mi mamá menos. Mi mamá tenía unos pantalones nomás. Ya me dicen que si ustedes ya tenían tantas años, no tenían tantas pantalones. Solo tenían una pantalones. No, están buscando fotos de su bautizo. ¿Ok? 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 Están buscando fotos de su bautizo. ¿Ok? Ellas dos, cuando tenían su edad, cuando tenían catorce años, tenían un solo pantalón. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Miren, esta es Justina también. ¿Ok? Chimuela. Aquí está Chimuela. ¿Ok? ¡Wow! ¿Qué opinan ustedes? Esta es su casa de ellos. ¿Qué opinan ustedes? Comenten todos. Y aquí es, miren cómo me veo yo. ¿Ok? ¿Cómo me vestí hoy? Hoy me bañé. Hoy me tocó bañarse. ¿Qué opinan ustedes? Comenten todos. Comenten. Hoy me bañé. Tengo un suéter. Una camiseta. ¿Qué opinan ustedes de mi camisa? También comenten. ¿Qué opinan de mi gorra? Todos comentando. Llegando y comentando. Todos. ¡Wow! ¿Qué opinan ustedes? Comenten todos. Comenten. Hoy me tocó bañarse. Hoy me tocó. Después de cuatro días. Fui a la casa de un primo mío y me bañé. Porque en la casa de mis tíos no hay agua caliente. Y no me quería bañar en agua fría. Cuando yo estaba creciendo aquí en Polonia. Nos bañaban una vez por semana. Aunque no lo ocupabas. Te tenías que bañar una vez por semana. Aunque no lo ocupabas. Yo aprendí bañarme todos los días en México. Porque cuando yo llegué a México. La señora ahí en la casa en Oaxaca donde yo vivía. Me dice el primer día. ¿Se va a bañar? Y yo dije no. El siguiente día me dice. ¿Se va a bañar? Yo dije. No, no lo ocupo. Y el tercer día me dice. El agua ya está lista para que se bañe. Como apestaba yo. Me rujaba. Cuando no te bañas te bufa. Te ruja. O te ruge. ¿Cómo se dice? Bufa, ruge o ruja. A animal muerto. No, porque hueles a pacuso. ¿Saben ustedes cuando huele a pacuso? Pacuso es pa de patas. Cu de culiacancío. Y so de sobaco. Pa, cu, so. Para eso se tienen que bañar. Se tienen que poner desodorante. Y se tienen que perfumar. Eso es algo sumamente importante. La higiene personal. Yo lo aprendí en México. Porque en México. Aunque nosotros los mexicanos. Porque ustedes saben que yo soy mexicano. Yo nací en Polonia. Porque la cigüeña se equivocó conmigo. Ella me quería dejar en México. Pero me dejó en Polonia por equivocación. Porque nosotros los mexicanos nacemos. Donde nos da nuestra tingada. Tingada. Tingada gana. Yo soy el polaco más mexicano. Que ustedes van a encontrar en su vida. Y yo aprendí. Yo aprendí. Miren el arruende que hay ahí. Ustedes me están escuchando. Por el arruende. Estas arruenderas. Yo tratando aquí. De decirles algo. Y ellas entrando en el arruende. Voy a... ¿Ok? ¿Ok? Ah, bueno. Están buscando las fotos para mostrarles a ustedes. Pero bueno. Voy a salirme de ahí. Porque con las arruenderas. ¡Oh! Déjenme mostrarles algo. Esto es algo interesante. Miren. Ok. 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 Aquí. En muchos lugares. Tienen. Este es el suradero. Aquí surran. Ok. Aquí sale la caca. Del culiacancillo. Y luego te cambias acá. Y esto es para lavarse. El fundillo. Aquí te lo lavas. Con jabón. Ok. Aquí te pones. Y te lo lavas. ¿Ok? Con jabón. Aquí surras. Y acá. Te bañas. ¿Ok? Ahora. En Polonia. En muchos lugares públicos. Hay baños públicos. Y donde hay baños públicos. Solo te dan un cuadrito. Del culipapel. Ok. Solo te dan. Así. De culipapel. ¿Y por qué? Porque en esos lugares. Haces esto. Te haces el cuadrito. Adentro. Ok. Y remueves. Este pedazo. Este es el salvavidas. Este lo guardas. Es el salvavidas. Lo guardas. Ok. Y te limpias así. En esos lugares públicos. Así. Ok. ¿Entienden? No. Te pones así. Así te limpias. Y luego el salvavidas. Sumamente importante. Porque con esto. Te limpias debajo de la uña. Ese se llama el culipapel. Turístico. El culipapel turístico. Pero como aquí. Esto es algo súper común. En Europa. Ustedes no saben eso. Porque. En México. La gente se lava los fundillos. ¿Verdad? O sea. Todo el tiempo. Pero en Europa. Eso no es tan común. Ok. Que la gente se bañe tanto. Les estoy diciendo a ustedes. Ok. Entre nosotros. Yo sé que ustedes no son chismosos. Y no van a decir a nadie. Ok. Pero les digo. Eso no es tan común. Que la gente se bañe tanto en Europa. Como en México. Sí. Entonces. Por eso tienen estas cositas. En los baños. Donde la gente primero zurra. Y después viene. Y se lava el fundillo. Ok. ¿Están entendiendo? Eso del aseo personal. Está en la Biblia. Por eso. El rey polaco. Casimiro Magno. Él. Tenía su esposa polaca. Pero sus amantes. Con las que tenías. El sexo. Eran judías. Google. Casimiro Magno. Rey polaco. Y Esther. Era el amante. La amante principal de él. Por eso. Él. Dio la libertad. A los judíos. Por eso. Tantos judíos. Vivían en Polonia. Durante la segunda guerra mundial. Cuando entró Hitler. Y los mató. En los campos de concentración. Porque. El rey. Casimiro Magno. Invitó a todos los judíos. Porque sus amantes. Eras. Eran judías. ¿Por qué? Porque se bañaban. Porque la Biblia. En el antiguo testamento. Manda a que las mujeres. Se tienen que bañar. Especialmente. Después de que les pega Andrés. Que llega una vez al mes. Que se tienen que bañar. ¿Y cómo? Yo cuando hablo de todas estas cosas. Les estoy diciendo algo que está en la Biblia. Porque la Biblia quiere que la gente se bañe. Que la gente. Que no les buce. Miren la cocina que tienen. Muy bonita. La cocina que tienen ellos. Muy bonita. Todo es muy bonito acá. ¿Ok? Y papas. Siempre hay papas en las cocinas polacas. Siempre. Siempre hay papas. Siempre. Siempre tiene que ver papas. Como en las cocinas mexicanas. Siempre tiene que ver. Siempre tiene que ver tortillas. Acá siempre tienen que estar papas. Ok. ¿Está listo? Ok. Ya. A ver. Ok. Vamos a ver. Ok. Ok. Miren. ¿Quién está aquí? Ok. Wow. ¿Qué tal? Miren. Yo pesé 325 libras. Ok. Yo pesé 325 libras. ¿Qué tal? Comenten ustedes. Y esta es Justina. Hace 14 años. Ok. Wow. ¿Qué tal? ¿Me reconocen ustedes? Comenten todos. Comenten. Wow. Comenten. Comenten. Ok. Ok. ¿Qué tal? ¿Me reconocen? Wow. ¿Qué tal? Comenten todos. Comenten. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Ya rebajé 185 libras. Como 100 kilos menos. ¿Ok? ¡Wow! Mi tía Yolanda. Mi tío Luzviego, el borrachín que ustedes ven. Esta es esta abuelita. ¿Ok? Mírenla. ¿Ok? Es ella. ¿Ok? Abuelita Pacham. Y miren, ¿quién está aquí? Mi abuelita. ¡Wow! ¿Cómo han cambiado? Hace 14 años. ¿Qué tal? ¡Wow! Mi mamá quiere que ustedes la vean a ella. ¡Ok! Que ella está aquí. ¡Ok! Y que está muy bella. Es ella, aquí. ¿Ok? Es tylko 14, Papa Zakariyevich. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, just no. ¿Ok? ¿Qué tal? Comenten todos ustedes. ¡Comenten! Ya pasaron 14 años. ¡Felicítenla! Hoy cumple 14 años. La primera bebeza que yo bauticé. ¡Wow! La primera bebeza que yo bauticé. Yo traigo muchas ganas de verla hoy. A recordarme los tiempos. Mi abuelita, ¿cómo está? Ya está mucho más mejor. Se ha mejorado re mucho. ¿Y por qué? Porque yo le traje el aceite bendecido, exorcizado de mi paquete. Que está disponible en adamcotas.com En adamcotas.com Están los paquetes bendecidos, exorcizados. Con el aceite bendecido y exorcizado para todos ustedes. Vayan y pidan ustedes el aceite bendecido, exorcizado. Todo en adamcotas.com Vienen los tres días de oscuridad. El 8 de abril. Googleen ustedes. Se va a oscurecer el mundo por tres días. Y la Biblia manda que para los tres días de oscuridad en el libro de Éxodo que tienes que tener un sirio bendecido y exorcizado. Yo tengo sirios bendecidos y exorcizados en adamcotas.com Vayan ustedes en adamcotas.com Hay sirios bendecidos, exorcizados de un kilo de cera de abeja o de la Virgen de Guadalupe o de San Judas Tadeo o de Pascua. Todo en adamcotas.com Hagan sus pedidos porque la Biblia manda en el libro de Éxodo que para los tres días de oscuridad que van a caer una familia que tenga su sirio dice la Biblia para prender un sirio bendecido y exorcizado no le va a tocar la depresión la ansiedad la oscuridad no los va a afectar. Por eso ustedes vayan a adamcotas.com Hagan sus pedidos ustedes ahí está todo en adamcotas.com Pueden ustedes hacer sus pedidos de los sirios bendecidos y exorcizados aquí está adamcotas.com se bajan para abajo apachuran ordenar artículos religiosos y ahí está el paquete bendecido y exorcizado que pueden pedir con el aceite bendecido y exorcizado que está en el paquete agua bendita y exorcizada sal bendecida y exorcizada sirio pequeño bendecido y exorcizado rosario bendecido y exorcizado una palma bendecida y exorcizada un escapulario bendecido y exorcizado una medalla de San Benito bendecida y exorcizada milagrosa poderosa y también les pongo ceniza bendecida y exorcizada para que se puedan tiznar si no te hayas tiznado este año te puedes tiznar porque en el paquete yo les pongo la ceniza bendecida y exorcizada todo en adamcotas.com si tienes preguntas textea a 702-273-8679 702-273-8679 y están los sirios bendecidos y exorcizados este es el sirio de la pascua bendecido y exorcizado están los rosarios bendecidos y exorcizados con la medalla bendecida y exorcizada poderosa milagrosa de San Benito está la cruz de San Benito bendecida y exorcizada con la medalla de San Benito bendecida y exorcizada y esta cruz viene con el paquete junto con el rosario de San Benito bendecido y exorcizado con las siete medallas tengo el sirio de San Judas Tadeo bendecido y exorcizado y tengo el sirio de un kilo de la Virgen de Guadalupe de cera de abeja todo ahí en adamcotas.com y también tengo yo las púlseras de San Benito con la medalla bendecida y exorcizada tenemos el San José dormido todo en adamcotas.com si tienes preguntas textea 702-273-8679 en medio de la oscuridad no maldizcas la oscuridad sino enciende una luz el 8 de abril vienen los tres días de oscuridad en el mundo que tienes que tener el paquete bendecido exorcizado y un sirio eso está en la Biblia mi abuelita ya se siente mucho más mejor porque yo le traje el aceite bendecido exorcizado a mi abuelita está en el paquete bendecido exorcizado pidan ustedes los paquetes ahí está todo en adamcotas.com cómo funciona esto del paquete pues en la Biblia en los hechos de los apóstoles dice todo con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos miren la sombra con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos no era la sombra ni tampoco Pedro no era la sombra ni tampoco Pedro era porque Pedro traiba el espíritu de Nazareno era porque Pedro traiba el espíritu de Nazareno era porque Pedro traiba el espíritu de Nazareno sacaban a los enfermos sacaban a los enfermos en las calles para que solo la sombra de Pedro tocara a los enfermos y con eso se sanaban y con eso como el espíritu de Nazareno